Buenos días. Feliz año a todos. Empezamos la primera rueda de prensa de este 2018 exponiendo los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es la aprobación del reglamento de concentración parcelaria. Vemos primero los expedientes, si les parece, y a continuación el consejero de Fomento y Medio Ambiente nos explicará las actuaciones que hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que hemos sufrido en los últimos días. El primero de los expedientes, como les decía, que ha aprobado el Consejo de Gobierno en este año ha sido el decreto por el que se regula el funcionamiento de la concentración parcelaria en Castilla y León, el reglamento que deriva de la ley agraria, 76 artículos agrupados en ocho capítulos y con cuatro anexos, en los que se recoge por primera vez el reglamento de concentración parcelaria en nuestra comunidad autónoma. Hasta este momento la regulación era exclusivamente la de la propia ley de concentración parcelaria del año 90. Esta nueva normativa que estará a su disposición, voy a intentar resumirla, es extremadamente técnica, pero es muy importante estar regulando conceptos de propiedad de la tierra en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de que Castilla y León tiene concentrables cinco millones 733.000 hectáreas, por lo tanto, una superficie muy importante a concentrar, teniendo en cuenta que se viene trabajando desde hace tiempo y que desde el comienzo de la legislatura ya se han concentrado, se empezó a actuar en 106.500 hectáreas, es decir, en el 70% del compromiso del presidente Herrera, que, como saben, es de concentrar 160.000 hectáreas en la legislatura. Este 2018 se procederá a concentrar otras 62.000 hectáreas, por lo tanto, preveemos que ya en este ejercicio 2018 se haya cumplido este compromiso de las 160.000 hectáreas, incluso superado, estaremos en las 168.000. Por lo tanto, norma que viene a avanzar en este compromiso, viene a avanzar en la regulación de la propiedad, clarificándola, simplificándola, agilizándola y dándole transparencia administrativa y previendo, además, nuevas formas de hacer estas concentraciones parcelarias para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos. Novedades que aporta el nuevo decreto, fundamentalmente relacionados con aspectos como la flexibilidad, la adaptación, la eficiencia y la agilidad y simplificidad. Efectivamente, los trámites se hacen más ágiles y más simples, reduciendo plazos de tramitación. Y esto es muy importante, teniendo en cuenta lo que algunas concentraciones parcelarias se llegan a prolongar en el tiempo. Se ha tenido en cuenta esta agilidad desde diversos puntos de vista. En primer lugar, para la entrega de las fincas de reemplazo, hasta ahora se bloqueaba esta entrega con que un 5% de las personas plantean recurso. Se aumenta el número de recursos hasta el 15%. Por lo tanto, se reduce la posibilidad de que se bloquee la entrega de las fincas de reemplazo. Se regula, además, un procedimiento abreviado que permite refundir varias fases del proceso y acortar los plazos. Si hasta ahora había que finalizar una fase del procedimiento para iniciar la siguiente, en este nuevo decreto se permite, con garantía y seguridad jurídica, que se acumulen en el tiempo todos aquellos procedimientos, todas aquellas fases del procedimiento que lo permitan. Además, el sistema de rectificaciones, en lugar de ser individual, uno a uno, se hará colectivo. Por lo tanto, este procedimiento permite también simultanear en la fase del acta de reordenación de la propiedad, será muchísimo más ágil que si hay que ir resolviendo asunto a asunto. Y mayor agilidad también, desde el punto de vista de los agentes implicados, liberando, en cierto modo, a otras Administraciones de determinadas cargas que tenían hasta este momento, tanto con aportaciones y problemas y trabas jurídico-administrativas que se planteaban. Se flexibiliza y se adaptan los requisitos para solicitar los procesos de concentración. Hasta ahora había que tener la solicitud de un 75% de la propiedad y se reduce al 50% de la propiedad de la superficie concentrada los requisitos de los solicitantes. La mayor tipología también de las zonas de concentración permite ser más flexibles. Se incrementará el número de zonas concentrables y, además, se permiten dos tipos de concentraciones nuevas. Por un lado, las concentraciones en régimen cooperativo. Esto va a ser muy importante, fundamentalmente, para la actividad ganadera, de modo que la concentración se realice con consenso de los particulares, pero después la gestión y la titularidad de esa gestión de una entidad societaria, una cooperativa o cualquier figura societaria. Y, además, se plantea también, como decía, en segundo lugar, la posibilidad de que haya concentraciones parcelarias de iniciativa privada, siempre que haya una agrupación de al menos dos titulares de explotación agraria y represente a los dos tercios de los propietarios de la superficie total a concentrar y la disponibilidad de aprovechamiento sea del 50% de la misma. Con estas condiciones se puede llevar a cabo una concentración por parte de la iniciativa privada, siempre con el apoyo técnico, si lo demandan, de la Administración autonómica y, lógicamente, con la financiación de las infraestructuras que puedan derivar de esta concentración parcelaria. Este sería el caso en el que más se acortarían los plazos, si previamente hay acuerdo de los propietarios en estos dos tercios, como digo, de la superficie total a concentrar y con un aprovechamiento del 50%. Además, buscamos la eficiencia hasta el punto en que se exige concentración parcelaria en todas las zonas en las que vaya a haber inversiones en regadíos, modernización o nuevos regadíos, por los beneficios que supone y la garantía que se debe tener de esta inversión en cuanto a aprovechamiento de la superficie. El decreto dota, además, de objetividad y seguridad jurídica todo el proceso, con garantías siempre para los propietarios. Por ejemplo, las deducciones en las aportaciones a las concentraciones parcelarias de los propietarios, si hasta ahora podían ser de hasta en torno al 17%, el 16,6, en este decreto se prevé que no podrán exceder del 10%, por lo tanto, mayor seguridad jurídica en el proceso, o el 7% incluso en los propietarios de parcela única. Todo el procedimiento se ha llevado a cabo con absoluta transparencia y participación, tanto por parte de las organizaciones profesionales agrarias como por la participación en Gobierno abierto, en el que ha estado hasta en dos ocasiones publicado. El objetivo es agilizar, simplificar y ahorrar tiempos. Es muy difícil cuantificar los tiempos que se pueden ahorrar, pero el hecho de poder acumular procedimientos al mismo tiempo, si hablamos de actuaciones preparatorias, por ejemplo, con los trámites ambientales, hacerlo en paralelo, podría llevar a una reducción entre 12 y 24 meses del tiempo de elaboración. Hay otros condicionantes. Esta toma de fincas de reemplazo, que hemos dicho que en lugar del 15% o el 5 establece una diferencia en tiempos de hasta 10 o 15 meses. Pero, insisto, es muy difícil cuantificar el porcentaje o el tiempo que se puede acortar. Lo que sí que se ha hecho, en paralelo a la elaboración del decreto, es un análisis de los beneficios socioeconómicos y medioambientales que tienen las concentraciones parcelarias para el sector, para impulsar y agilizar estas concentraciones parcelarias entre aquellos propietarios que son más reticentes, teniendo en cuenta y razonable que estamos hablando de cambios de la propiedad. El tener mejor dimensionadas las parcelas hace que sea más favorable y sea posible, en algunas ocasiones en las que ahora no lo es, la mecanización de las mismas. Por lo tanto, la posibilidad de tener nuevos cultivos, diversificación de los cultivos, mejora de las comunicaciones y, desde luego, facilidad para trabajar de una forma más simple, más sencilla y más mecanizada. Indicadores socioeconómicos vinculados a las concentraciones parcelarias, como el que en aquellas zonas concentradas la incorporación de jóvenes es un 40% superior, o que la inversión privada directamente asociada al campo o indirectamente por actividad económica generada en su entorno es un 36% superior. A esto hay que unir ahorros importantes para el propio agricultor o ganadero en combustible, por ejemplo, un 25%, porque se reducen hasta un 40% las distancias de media que tiene que recorrer el agricultor cuando tiene una parcela concentrada que cuando la tiene en diferentes zonas del territorio. Con esto, además, se reducen, lógicamente, las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por lo tanto, estamos ya contribuyendo a lo que van a ser los requisitos de la futura PAC, reduciendo entre un 25% y un 30% las emisiones de CO2, simplemente por esta reducción de distancias y ahorros de combustible. Por lo tanto, el nuevo decreto plantea medidas de flexibilización, medidas de agilidad y de facilitar a los propietarios actuales la realización de estas concentraciones parcelarias, teniendo en cuenta que es una herramienta fundamental para el desarrollo rural, para el empleo, para la economía y para la actividad en las zonas rurales de Castilla y León. Por eso, precisamente, la previsión de actuación de la Junta de Castilla y León, como digo, es de llegar a esas 168.000 hectáreas en actuación en los tres primeros años de esta legislatura. En 2018 ya estaríamos en este porcentaje de atención. Y de aquí al año 2023, perdón, estar en más del 82% de la superficie que es posible concentrar en Castilla y León, tenerla concentrada, teniendo en cuenta que el resto de la superficie que no quedaría concentrada después de todas estas actuaciones vinculadas al mapa de infraestructuras, son aquellas zonas en las que menos rentabilidad se puede obtener con la concentración, más dificultades hay, o incluso aquellas en las que todavía hoy no hemos podido avanzar en acuerdos sociales entre los propietarios, pero en lo que seguiremos insistiendo. Este es el primer acuerdo del año del Consejo de Gobierno. El segundo ha sido presentado a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para destinar 557.000 euros a la restauración de escombreras en varias localidades de la provincia de Valladolid, para la restauración en concreto de 34 escombreras ubicadas en un total de 24 municipios vallisoletanos durante los años 2018-2019. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar una inversión de 241.531 euros en la reparación de un puente sobre el río Arlanzón, en Burgos, en concreto en la carretera Burgos 820 de Ibeas de Juarros a la carretera Burgos 825. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación, el primero de ellos por más de dos millones de euros en suministros hospitalarios para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en concreto dos contratos, uno de 1.069.796 euros para el suministro durante dos años de mallas, adhesivos quirúrgicos y hemostáticos hasta 2020, y otro de 945.207 euros para suministro de material desechable para anestesia y reanimación. El segundo de ellos para aprobar un gasto de 257.000 euros en suministros del Hospital del Bierzo, en Ponferrada, para unidades de medios de contraste en este hospital ponferradino. Y el tercero y último de los expedientes, de la Consejería de Sanidad, para aprobar la compra de 28.500 dosis de vacuna antineumocócica 23 en valente para el suministro, como digo, de esta vacuna sistémica de adulto, que está recomendada con carácter general a la población mayor de 60 años. Estos han sido los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno. Si les parece, a continuación, el consejero de Fomento y Medio Ambiente nos explicará las actuaciones que ha tenido que realizar la Junta de Castilla y León en las áreas de su competencia, como consecuencia de las nevadas que hemos sufrido durante los últimos días. Muchas gracias, consejera portavoz. Pues, bien, el consejero ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de un resumen, un informe de las actuaciones llevadas a cabo en estos episodios desde el día 5 hasta la actualidad, porque en principio siguen activados sistemas. Como saben, desde el día 5 hasta la actualidad, y especialmente con intensidad los días 6, 7 y 8, se produjeron unas importantes precipitaciones de nieve en base a una borrasca muy fría, que se concentró especialmente en bolsas en Ávila y Segovia, y que motivó importantes incidentes en el ámbito de la vialidad invernal, pero que no solo se circunscribe, por supuesto, Ávila y Segovia, porque también en Burgos y en otras provincias, como luego haré un pequeño resumen, hubo incidencias en el tráfico. En el ámbito de la responsabilidad y las competencias de la Junta voy a distinguir dos grupos de cuestiones. El de carreteras lo dejo para el segundo lugar y el primero vamos a hablar de las competencias en materia de protección civil. La Agencia de Protección Civil ya el día 5 emitió una alerta, una alerta por nevadas, que la emitió a las 14 horas para entrar en vigor la previsión a las 22 horas de ese día 5. Esa alerta supone una información al ciudadano sobre la previsión meteorológica de importantes nevadas y, por tanto, la adopción de todos aquellos consejos que en la página web del 112, del que se nutre la información pública, profesional y ciudadana, pudieran conocer los consejos necesarios y las previsiones que existían. Lógicamente, una información que va también a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Y, por tanto, a través de comunicación de presidencia y del sistema de emergencias 112, se hicieron esas alertas desde el día 5. A partir del día 6 comienzan los episodios especialmente relevantes en materia de vialidad, especialmente en carreteras de titularidad del Estado, no en carreteras de titularidad autonómica, aunque sí hubo incidencias, no hubo enclavamiento de personas ni inmovilización de vehículos. Concretamente, el día 6 se activó el nivel 2 del plan CAL, el plan de protección civil de Castilla y León, por parte del delegado territorial de Segovia, a las 8 menos 3 minutos de la tarde. De ese día 6 se activó directamente a nivel 2. Se constituyó el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa, donde están representadas las administraciones y distintos servicios de seguridad de mantenimiento de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones. Ese plan CAL, esa activación de plan CAL nivel 2, se produjo también en Ávila, el día 7 de enero, a las 11.07 horas también directamente a nivel 2. Con la activación de estos sistemas comienza una serie de operativos. Nosotros ponemos en marcha la movilización de la unidad de apoyo logístico y de emergencias, que constituyó y puso en marcha distintos albergues, porque en definitiva, por aclarar, la responsabilidad de la vialidad de las carreteras del Estado le corresponde al Estado y lo que le corresponde a la Junta de Castilla y León en el ámbito del plan de Castilla y León de Protección Civil es atender a las situaciones que podían producirse de atención a las personas que podían estar en una situación de necesidad de algún tipo, ya sanitaria, ya de algún otro tipo, como pueda ser de abastecimiento de agua, de alimentos o de ropa. Se pusieron en marcha cuatro centros de albergue. Un centro en el Colegio Público de San Rafael, donde con una capacidad de 150 personas, se atendió a todos los que allí fueron llevados y a todos los que accedieron a ese centro, por parte de los voluntarios de Protección Civil, por parte de la Cruz Roja y por parte en un momento cuando hizo aparición la personal de la unidad militar de emergencias. En segundo lugar, se puso en marcha también en Villacastín, en Segovia, una sala polivalente también para la atención de los conductores que pidiesen refugio tras abandonar el embotellamiento. En tercer lugar, en el Ayuntamiento de Arevalo se constituyó también otro albergue atendido por la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Arevalo y se constituyó un cuarto albergue en San Rafael, concretamente en el Centro de Formación de Lecil. Este último no tuvo que ser utilizado, pero está previsto con una alta capacidad, pero, repito, no tuvo que ser utilizado. En los otros tres albergues sí que se atendieron a 355 personas a las que se les dio el soporte que en ese momento necesitaban por las distintas personas que gestionaban esos albergues y, desde luego, con la coordinación de la unidad de apoyo logístico y emergencias de la Junta de Castellón, de la Agencia de Protección Civil, que estaba allí físicamente con un vehículo especial coordinando todas las actuaciones. La situación de nivel 2 duró en Segovia hasta el 8 de enero, a las 10 de la mañana, en que pasó a nivel 1 y, en Navidad, hasta el 9 de enero, a las 19.32, que pasó también a nivel 1 del Plan de Protección Civil de Castilla y León. En ese ámbito hay que decir que la Junta de Castilla y León, el sistema de emergencias, tiene otros dos instrumentos, que es el 112 y el Centro Coordinador de Emergencias, que estuvieron, por lo tanto, en todo momento atendiendo todas las incidencias que se iban demandando. El Centro Coordinador de Emergencias y el 112 son centros de aviso a los distintos recursos públicos necesarios para atender dichas emergencias. Se atendieron un total de 1.350 peticiones o anuncios o llamadas de incidentes. Concretamente, el día 5 fue 1, el día 6, 270, el día 7, 557, el día 8, 356, el día 9, 135, el día 10, 28 y el día 11, 3. No sé si tiene interés que repita el número de incidentes por día. Si alguien lo demanda, que me lo diga. Luego lo facilitaremos sin ningún problema. Estos incidentes eran de todo tipo, fundamentalmente incidentes derivados de los enclavamientos o las inmovilizaciones de vehículos y personas en la AP6, que es donde estuvo el centro neurálgico de la incidencia en esos días. Esos incidentes fueron todos resueltos y dio lugar a una actuación de la sala del 112, que habíamos reforzado desde el día 5, cuando se publicó la alerta del día 5, se reforzó de personal la sala y se activaron todos los protocolos para prever una demanda especial de llamadas al 112. Hay que decir que esa demanda especial es una demanda que ha batido récords históricos. Desde el año 2002, que se creó el 112 en Castilla y León, es en los días que más llamadas se han recibido, hasta 800 llamadas a la hora que se han recibido en el 112. En definitiva, se atendieron todas, activando los correspondientes recursos y funcionó con absoluta normalidad. En el otro plano, en el plano de carreteras, las incidencias en las carreteras autonómicas han sido muchas, evidentemente, atendidas por los sistemas de conservación, donde hay 140 máquinas quitanieves, 128 depósitos de sal y fundentes, y donde el personal ha realizado una intensa actuación hasta el punto de que al día de hoy únicamente tenemos tres tramos que tienen cierre de circulación en las carreteras autonómicas. Concretamente, en la AV 932, en el acceso al puerto de Peña Negra en Ávila, en la Burgos 820, en el puerto del Manquillo y en la Segovia 112, en Río Frío de Riaza límite con Castilla-La Mancha. Son las tres únicas, los últimos tramos en que hay ahora mismo un cierre de la circulación. ¿Cuántos incidentes hubo? Pues les puedo hacer un resumen. Hubo un total de 1.292 incidencias de vialidad en las carreteras autonómicas de Castilla y León, que van desde los 40 que hubo en Valladolid, a los 266 que hubo en Segovia, a los 215 que hubo en Ávila, a los 206 que hubo en Burgos, 208 en Soria, 100 en Salamanca, 100 en Valencia, 99 en León y 58 en Zamora. Total, 1.292 incidentes o incidencias de circulación constituidas por cierres temporales de algunos pequeños tramos, incidencias que motivaron la necesidad de actuar las máquinas de forma especial y, por lo tanto, tratando de reabrir. Hay que decir que las dos vías de alta capacidad principales titularia de la Junta de Castilla y León, la autovía A231 de León a Burgos y la autovía CL601 de Valladolid a Segovia no tuvieron en ningún momento ningún cierre a la circulación, tuvieron todos sus carriles en marcha y, por lo tanto, salvo la circulación con precaución que se anunciaba convenientemente. Ese es el resumen fundamental de estas actuaciones en las que queremos desde la Junta de Castilla y León, desde el Consejo de Gobierno, agradecer especialmente a todas las personas públicas, privadas, personal público y personal privado que han atendido especialmente todos estos incidentes, por supuesto, el personal de la Junta de Castilla y León, el personal de los centros de conservación de carreteras, los ayuntamientos que han realizado una labor alcaldesa y alcaldes en los lugares donde estaban los albergues, los voluntarios de protección civil, la Cruz Roja y, por supuesto, todos los servicios del Estado, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y los servicios de conservación de carreteras también del Estado. A partir de ahora estamos a su disposición. Sí, más allá de los datos, ¿qué análisis hace? ¿Cree que la Junta ha actuado bien, ha salido todo bien y, más allá de la actuación de la Junta, dada la situación que se ha producido para esos conductores, ¿dónde recae la responsabilidad? Se está hablando mucho estos días de dónde está la responsabilidad de que esas personas hayan sufrido esas circunstancias. Bueno, respecto a la primera apreciación, la Junta ha hecho lo que tenía que hacer dentro de sus competencias. Ha, por lo tanto, dado la respuesta que se prevé y que es su competencia tanto en la gestión de las emergencias como en la gestión de sus propias carreteras. Obviamente, las carreteras han sufrido incidencias, 1.292 incidencias, pero que se han solventado con nuestros sistemas y nuestro personal y maquinaria de conservación. Respecto a la segunda cuestión y, por supuesto, respecto a la primera todavía, los albergues teníamos previsto incluso uno que no se utilizó. Por lo tanto, la capacidad de poder atender a las personas que necesitaban una asistencia en ese sentido era muy amplia porque, insisto, uno en San Rafael no llegó a ser utilizado. Respecto a la valoración de responsabilidades, no le corresponde a la Junta de Castileón hacer determinación de responsabilidades de cuestiones que son ajenas a su competencia y a su ámbito de adoptación. Lo que sí que es cierto, que eso es una constatación pública, es que el suceso fue inadmisible para los conductores que quedaron enclavados en la APA 6. Y, bueno, yo creo que me remito a las manifestaciones de los responsables públicos de la Administración General del Estado sobre la necesidad de mejorar algunos aspectos en la gestión de esas emergencias, en esas infraestructuras de titularidad del Estado, donde parece que hay un acento especial de posible necesidad de mejora y de actuación más adecuada a la responsabilidad de las competencias de la propia concesionaria de la autopista APA 6. Por lo tanto, nosotros, desde luego, no vamos a ser neutros en esto, sino que estaremos pendientes de cuáles son esas modificaciones, esas mejoras en la actuación ante estos episodios en las autopistas del Estado, porque, en definitiva, son autopistas que, aunque sean de tutelaridad estatal, cruzan Castilla y León y afectan a la vialidad de los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, estaremos pendientes y exigentes para que se adopten las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿Están satisfechos de la gestión que ha realizado el Gobierno de estos episodios? Ha dicho que era inadmisible que los conductores estuvieran en la carretera y, luego, no sé qué contactos han tenido con tráfico para intentar agilizarlo o que sus sanzos… El determinar que no es admisible que tantas personas estén inmovilizadas es una constatación que es un hecho notorio, que no necesita especial valoración. En cuanto a estar satisfecho o no con la gestión, no se puede estar satisfecho cuando los ciudadanos han sufrido unos perjuicios y ellos demandan una mejor prestación de servicio y, por lo tanto, tenemos que estar a su disposición en la valoración que ellos hacen. A partir de ahí, las responsabilidades. Creo que el Gobierno se ha puesto al frente, claramente, a través de los distintos órganos de coordinación, ha abierto un expediente de Iberpiste, la concesionaria de la autopista y, por lo tanto, no me cabe ninguna duda que adoptaran las medidas necesarias para que un episodio como este no se vuelva a producir. ¿Y, señor presidente, en cualquier caso, como Gobierno regional interesado en la calidad de vida de los ciudadanos, no han planteado al Gobierno, a la BCC, al Ministerio de Fomento ningún tipo de iniciativa para que esto no vuelva a suceder? Como le digo, tenemos contactos desde el primer momento con la Administración General del Estado, con la delegación del Gobierno y, por lo tanto, lo he dicho antes, el Gobierno ha puesto de manifiesto distintas iniciativas a la hora de mejorar estos aspectos de coordinación que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas y nosotros estaremos pendientes, vigilantes, exigentes y, desde luego, en pleno contacto para que sea satisfacción, desde luego, también del Gobierno de Castilla y León y que nuestros ciudadanos en Castilla y León tengan una mayor seguridad ante estas situaciones. Lo que, repito, parece que hay un expediente sancionado a la concesionaria de la autopista donde parece empivotar el ámbito fundamental de responsabilidades porque, en definitiva, la vialidad de una autopista concesionada le corresponde a la concesionaria y, por lo tanto, tiene que tener los medios materiales humanos necesarios para que no se produzca una situación así y, en todo caso, para que la circulación no se produzca cuando no hay condiciones para circular. Nosotros tenemos contactos, sí, sí que hay, pues, por supuesto, mejorar esa coordinación. Entendemos que, y yo creo que ha sido anunciado por los propios responsables gubernamentales en este tipo de episodios, tiene que haber una intervención mayor de la Administración respecto a la actuación de las concesiones, de las concesionarias de autopistas y, por lo tanto, pues, asegurar desde lo público que el ejercicio por parte de las concesionarias de sus competencias sea al máximo de la diligencia y yo creo que es una línea de actuación que tiene abierta el Gobierno y en el que nosotros estamos plenamente de acuerdo. Ha habido otros episodios en Castilla y León, en el año 2008, en la autopista Asturias, en la Ocalsa, donde a partir también de un episodio similar se introdujeron una serie de modificaciones que permitieron una mejor actuación de la concesionaria de aquella autopista que no ha tenido más incidencias al respecto. No menos cabe duda que se van a adoptar las medidas necesarias. ¿Habrá usted de mejorar la coordinación? Durante todo este episodio, ¿la coordinación con la DGT o con el Ministerio fue lo suficientemente buena? Parece ser que no. En todo caso, han pedido también la dimisión de la delegada del Gobierno. ¿Y usted cree que también debería haber cambios en la DGT después de lo que ha pasado? Como pueden comprender, a nosotros no nos corresponde hacer un enjuiciamiento de responsabilidades, nos corresponde analizar nuestra propia actuación, nos corresponde analizar si tenemos que mejorar algún mecanismo interno y nos corresponde exigir y vigilar que el resto de Administraciones cumplan con el cometido, con la máxima diligencia a favor de nuestros ciudadanos. En ese sentido, es lo que estamos haciendo. Pero nos corresponde valorar quién tiene que demitir ni responsabilidades de ese tipo que la establecerán las autoridades correspondientes, sus superiores y, por lo tanto, no es la Junta de Gestión quien tiene que hacer esas evaluaciones. Sí, pero durante ese episodio, la coordinación con la DGT, ¿cómo se entendieron? La coordinación de la Junta de Castilla y León… Sí, con la DGT, ¿hubo algún tipo de contacto o hubo algo? La coordinación de la Junta de Castilla y León ha sido total con tanto el Centro de Emergencias, por supuesto, el 112, con los distintos servicios que hemos tenido una relación con servicios municipales, servicios provinciales, servicios del Estado, servicios de la Junta de Castilla y León, ha sido total. Y la otra coordinación viene en el Centro de Coordinación Operativa, que se constituyó en Segovia y en Ávila, donde lo dirige el delegado territorial y ahí está el subdelegado, la subdelegada del Gobierno y los distintos servicios de conservación, de caracteres, incluso los sanitarios, y ahí es donde es el centro neurálgico de la coordinación. No nos consta que haya habido ninguna queja de descoordinación en ese ámbito, los servicios han trabajado. Otra cosa es que el enclaveamiento que se produjo o la inmovilización de tantos vehículos es previa a la detección de ese problema y a tratar de solucionarlo. Quizá la cuestión está en por qué se hizo ese embolsamiento, que es donde hay que actuar. Entonces, los equipos de protección civil no han detectado dónde se produjo esa descoordinación que hubo para que todo esto ocurriera, porque parece evidente que en algún momento falló la coordinación, no sé si con la empresa, con Iberpistas, no sé si a través de GT y demás, no han detectado dónde o cuál puede ser el motivo de esa descoordinación. Y, segundo, quería preguntarle por el 112. Hay ciudadanos que dicen que estuvieron llamando durante horas, horas, horas y no les cogían el teléfono. No sé si en algún momento el servicio incluso llegó a estar colapsado. Bueno, en el primer aspecto creo que hay que precisar. Cuando se habla de descoordinación, yo creo que se está refiriendo a la supuesta descoordinación de los servicios que atendían a la autopista AP6. Insisto, en lo que se refiere a las funciones de protección civil, de auxilio a las personas, una vez que está producido ese enclavamiento en la autopista, eso fue responsabilidad de los sistemas de emergencias que funcionaron adecuadamente y coordinadamente, con una importantísima intervención del recurso máximo de protección en ese ámbito, que es la unidad militar de emergencias. Y, en ese sentido, insisto, al margen de que nosotros estaremos, como he dicho, vigilantes y pendientes de las modificaciones que se producen para que estos incidentes se eviten, por parte nuestra, de la Junta de Gestión, evaluamos todas las actuaciones y, si en alguna entendemos que hay algún aspecto que modificar, lo modificaremos, pero, en principio, las evaluaciones son correctas. En el aspecto que usted plantea del 1-2, alguna queja de un ciudadano, hay que tener en cuenta que en los momentos de afluencia puede haber unas esperas en ser atendidos por teléfono, pero no nos consta en nuestros checks que hacemos de las llamadas que haya habido unas incidencias de llamada en espera de tanto tiempo, ni mucho menos. La media puede haber estado en el entorno de los 80-90 segundos, la media de espera, y, por tanto, han sido atendidas dentro de esa avalancha que, en un momento dado, en una hora, se producen 800 llamadas al 1-1-2. Todas fueron atendidas y todas fueron activadas, por tanto, los recursos necesarios para atenderlas. ¿Diciendo que de ese informe que se ha presentado el Consejo de Gobierno y de las actuaciones, por parte de la Junta de Castilla y León, después de esta experiencia, no hay nada que por aquí? No sé. Por parte de la Junta de Castilla y León estamos evaluando, no ha terminado el episodio, seguimos en una situación de alerta. La situación de alerta por inclemencias meteorológicas no se ha eliminado. Se ha eliminado el nivel 2 del plan cal en Segoia y en Ávila, pero seguimos porque todavía hay, para este fin de semana, la previsión de algunas nevadas con menos intensidad y en cotas más altas, por lo tanto, no ha terminado el episodio. Nosotros, esa corrección de la actuación se produce siempre, o ese análisis de la actuación se produce constantemente, no en este episodio. Constantemente tenemos unos sistemas de evaluación donde van determinando los resultados de las distintas demandas del tiempo de atención, de la resolución de la incidencia, y vamos corrigiendo aquellos aspectos que puedan ser mejorables. Ahora, si el señor Corral les me pregunta si hay algún aspecto concreto que hemos detectado que la Junta de Castilla y León no realizó adecuadamente, no hay ningún aspecto en el que nosotros creemos que se ha actuado adecuadamente. El servicio de emergencias de protección civil está compuesto por profesionales con un compromiso y con una profesionalidad intachable. han hecho un esfuerzo muy importante en todos los ámbitos, tanto los conductores, tanto los miembros del 112, como todo el personal, y por lo tanto, en principio, se ha atendido adecuadamente un episodio que es de los más graves. Hay nevadas que en los 100 años puede estar esta nevada, en la zona de Ávila, en la zona de Seovia, como en las nevadas históricamente más relevantes. Por lo tanto, en ese pico de situación meteorológica, la respuesta ha sido adecuada. Me ha costado tomar los datos, pero espero no equivocarme. Ha hablado de que fueron atendidas 355 personas. En los albergues. En los albergues. En los albergues. No sé si… Claro, porque se habló de que había miles de personas en los coches, etc. No sé si tuvieron dificultades para acceder a ellas y, por tanto, se impidió ejercer la competencia de protección civil. A ver. Entonces, no sé esas circunstancias… Yo lo explico, sí. A ver, hay dos planos. El acceso a los lugares donde estaban los vehículos y las personas no se hace directamente por los servicios de protección civil, se hace por los servicios de emergencia que están interviniendo especialmente en Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias, que conforme a su regulación, el Real Decreto 1097-2011, una de sus finalidades es precisamente atender las situaciones de nevadas y este tipo de situaciones. Por lo tanto, son ellos los que tienen que llegar al conductor y los que tienen, junto con la Guardia Civil y con los servicios de conservación de carreteras, abrir las vías y promover que esa persona que tenga que ser asistida, si no se puede mover el vehículo, pueda ser evacuada a un albergue. Ahí es donde empieza la actuación de protección civil de la Junta de Castellón y ahí llegaron 355 personas. El resto no lo han precisado. Al final, su vehículo pudo moverse y salieron a sus destinos. Han utilizado otro tipo de recursos. No han querido estar en los albergues de la Junta de Castellón buscando otro tipo de establecimientos. Y, por lo tanto, repito, de los que se han llevado por quien pueda hacerlo, que era la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y conservación de carreteras, ayudados por ellos para salir de allí, algunas personas han sido evacuadas en vehículo militar, en vehículo de conservación, donde se podía, para llegar al centro, al albergue, donde la Junta de Castellón les ha prestado esa protección. ¿El porcentaje le parece ajustado, le parece adecuado? Es que no hay un patrón de adecuación. Es decir, lo que sí que es cierto es que no hay nadie que no se haya atendido de los que hayan acercado al albergue. Y lo que se puede decir es que había un albergue que no fue utilizado y estos no estuvieron tampoco a la máxima capacidad. Por lo tanto, los recursos puestos a disposición de la protección civil de esa atención de las personas fueron sobrados para… Bueno, en principio, los datos que se tenían podían ser mucho mayores las personas que podían acudir a dichos albergues. Sí, quería preguntarle a la consejera de Agricultura sobre las elecciones agrarias. Hoy arranca la campaña y se hace entre protestas de las organizaciones agrarias por el censo. ¿Consideran que no se ha incluido a todo el que debería, a gente que estuvo en los anteriores comicios y que en estos no se ha incluido en el censo? Realmente, el censo recoge a todas las personas que marcan la ley que tienen que estar en el censo, es decir, todos aquellos agricultores y ganaderos que están en el régimen de seguridad social agraria y tienen la explotación inscrita en el registro de explotaciones agrarias. Por lo tanto, todas aquellas personas, agricultores y ganaderos, que cumplan los requisitos de la norma, están en el censo o lo estarán, porque todavía se está recogiendo hasta hoy, hasta el día 11, tal y como se acordó con las OPA, se están recogiendo las alegaciones de aquellas personas que han estado revisando los datos. En cualquier caso, lo que es cierto es que la normativa vigente en estas elecciones no es la normativa que estaba vigente en las anteriores elecciones reguladas por la norma de cámaras agrarias. En este momento, la norma es la ley agraria y estipula unos requisitos para poder ser votante más estrictos que los que estaban establecidos en las elecciones del año 2012 por la ley de cámaras agrarias. El día que se convocaron las elecciones, yo lo expliqué en este mismo foro. Y es que, si bien en la norma de cámaras se preveía que podían votar hasta familiares de tercer rango de consanguinidad, de tercer nivel de consanguinidad, en esta se requiere estar inscrito con propiedad en el registro y en el registro de explotaciones. Por lo tanto, no pueden votar tampoco a aquellas personas subcontratadas que tengan actividad agraria, no pueden votar empleados. Y, aun así, les puedo decir que, a fecha de hoy, a expensas todavía de terminar, de cerrar estas alegaciones en el día de hoy, en el año 2012 el censo de electores fue de 42.814 y, a fecha de hoy, hay 40.392, es decir, un 5,7% menos. Por lo tanto, prácticamente no hay diferencia, teniendo en cuenta que el marco normativo por el que se amparan estas elecciones y las anteriores cambió con la ley agraria. Por lo tanto, estamos, sobre todo, trabajando para que, si hay todavía alguna persona que quiera estar en el censo y no lo está, lo pueda estar. Tampoco todos los agricultores y ganaderos quieren estar en el censo y el derecho es para quien quiera estar y para quien no quiera estar en el censo. Por lo tanto, eso también hay que respetarlo. Pero, insisto, a fecha de hoy hay un 5,7% menos derivado fundamentalmente de los cambios normativos que regulan las elecciones en las que estamos en este momento, en el año 2018. Y, desde luego, la garantía de que todo aquel que está en el régimen de seguridad social agraria y en el registro de explotaciones agrarias puede votar, y está en el censo, lógicamente, puede votar. Sí, yo, sobre concentración parcelaria, no me ha quedado muy claro los plazos que se pueden acortar. Se ha hablado de 10, 15 meses, 12, 24, supongo que no se puede dar una media. Y luego, no sé si en este fondo de tierras que está previsto en la ley agraria, los sobrantes de las fincas puedan ir a él y luego se puedan ofrecer a algún tipo de, no sé si a jóvenes o, bueno, a algún colegio. Sí, es difícil calcular el porcentaje en tiempo, los meses que se puede acortar el proceso de concentración parcelaria. Hemos hecho unas estimaciones, pero cada caso va a ser diferente. Por lo tanto, no se puede hacer norma de esto, sino que el planteamiento ha sido, en aquellos casos, en que, si hasta ahora no se podían, por ejemplo, comenzar los trabajos preparatorios hasta que estuviese concluido todo el procedimiento ambiental, en este momento se puede llevar la actuación en paralelo. Y esto podría llegar a suponer, como decíamos, una reducción de entre 12 y 24 meses, el procedimiento de concentración. Si hasta ahora no era posible dar la toma de posesión de las parcelas nuevas, si había un porcentaje de recursos superior al 5% y ahora ese porcentaje se eleva al 15%, pues la previsión es que esto se pueda acortar entre 10 y 15 meses. Si no hay ese 15%, lógicamente sería muchísimo más rápido. La entrega o la cesión de masas comunes ahora mismo está establecida en la Ley de 90, que es a tres años a partir de la firmeza del acuerdo. Y el nuevo reglamento prevé un año a partir de la firmeza del acuerdo. Por lo tanto, estamos recortando también el plazo 24 meses. Por lo tanto, todas las medidas llevan una previsión, pero esto hay que tener en cuenta que cada caso, en la complejidad que tienen los temas de propiedad en el campo, pues será un hecho distinto, tendrá una reducción distinta. Se ha hecho lo posible para que dentro de la seguridad jurídica que requiere este tipo de actuaciones se puedan reducir al máximo los plazos administrativos, garantizando siempre, lógicamente, la capacidad de los titulares en todo caso. Y la otra cuestión… Las tierras sobrantes… Las tierras sobrantes ya en este momento se están cediendo a las corporaciones locales para su gestión, fundamentalmente y prioritariamente, por parte de jóvenes y mujeres del entorno rural. Por lo tanto, esto que ya se venía haciendo ahora es norma en el decreto. El fondo de tierras o las corporaciones locales. A ambos se puede ceder tal y como está previsto en la norma. Al consejero de Fomento le quería preguntar. ¿Cree que la solicitud de actuación de la UME se produjo en tiempo? ¿Se podría haber producido antes, en ese sentido, están satisfechos con la solicitud de actuación? Sí, la solicitud de actuación de la UME, hay que tener en cuenta que la UME es un servicio extraordinario de emergencia. Fue preactivada, lo ha dicho la delegada del Gobierno, de forma pública a las ocho. Y, formalmente, se reiteró esa activación en el marco del CECOPI en torno a las once de la noche. Y, por lo tanto, ya había salido un vehículo de reconocimiento, un vehículo avanzado para ir analizando la situación. Y, en consecuencia, se activó cuando los elementos indicaban que había un enclavamiento de personas o de vehículos que haría necesario ese recurso extraordinario. Porque los recursos ordinarios, que serían la Guardia Civil y el personal de conservación de esa autopista, pues no iba a poder acometer el despejar la vía y, por lo tanto, promover la circulación de la misma. Por lo tanto, repito, por las propias manifestaciones de la delegación del Gobierno, fue preactivada a las ocho. Y, después, tuvo su activación definitiva en torno a las once de la noche. Y, bueno, pues tuvo sus primeras intervenciones en torno a la una, a las dos de la mañana. Sí, quería preguntarle sobre esto. Es verdad que se pidió la intervención de la UME a las once y se dio el permiso a las doce. En una situación en la que se estaba viviendo, ¿es normal que se tarde una hora desde que se pide hasta que se dé el visto bueno a eso? El protocolo de activación de la UME, que es un protocolo de activación del Estado, no es de la comunidad autónoma, vamos lógico, supone la intervención de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior y la intervención de la Dirección General de Políticas de Defensa del Ministerio de Defensa y, luego, la actuación ya estrictamente militar. Ese protocolo ha sido revisado en distintas ocasiones, concretamente siendo delegado al Gobierno. En Castellón se produjo una modificación para mejorar dicha actuación y, por lo tanto, son los pasos más necesarios o absolutamente necesarios para que se active. Pero hay que tener en cuenta que, cuando hay un preaviso previo, la Unidad Militar de Emergencias se está preparando. Está preparando su contingente, está preparando su personal, está desplegando, por lo tanto, su maquinaria, sus vehículos y, en consecuencia, no es que la UME empiece a actuar cuando recibe la activación, sino que hay una fase de preparación que se ha producido en esa preactivación. Quería saber si todas estas explicaciones se van a hacer también en ese parlamentario a raíz de las peticiones de los grupos políticos y si considera que estas explicaciones pueden llegar tarde, teniendo en cuenta que se pedían desde el mismo día 6 y 7 ante toda la conflictividad. Eso, por un lado. Y, por otro, ¿qué tiene que decir a la sentencia que se ha conocido esta semana en relación a la Comisión de Medio Ambiente? Y que, bueno, pone en evidencia el tema de la equipa de la partida. Respecto al primer tema, si algún partido político pide formalmente la comparecencia, compareceré, como es lógico, ante las Cortes de Castellón a dar las explicaciones necesarias. Estas y todas las que sean necesarias y pormenorizar. Sin duda ninguna. Respecto a que ha habido una comparecencia tardía, hay que tener en cuenta que la información por parte de la Junta de Castellón de todas las actuaciones es permanente a través de sus sistemas de información. Notas de prensa que se han emitido con las declaraciones de nivel. Notas de prensa que se han emitido, por ejemplo, en el episodio del día 10 de ese vehículo de mercancías peligrosas que dio lugar a la activación del MPCIL, el plan de protección civil entre la circulación de mercancías peligrosas en nivel 1. Entonces, luego la actuación a través de las redes sociales, a través de la página web de la Junta de Castellón y a través, por tanto, de toda la actuación informativa que tanto desde Comunicación de Presidencia como desde el propio 112 se van produciendo. Y a través también de la página web en materia de carreteras donde están todas las incidencias. Es lo que hay que hacer en esos momentos en los que todavía estamos en una situación de alerta. Lo que hay que hacer es trabajar, informar a los ciudadanos, tener todas las plataformas informativas abiertas y lo de menos es que el consejero vaya, no se sabe qué plataforma o qué ámbito, a dar explicaciones, ¿no? Porque no hay un ámbito establecido. Hemos decidido hoy que se ha dado cuenta formal al Consejo de Gobierno de todas las actuaciones comparecer ante ustedes y, por tanto, dar ya con un informe un poco más completo y con datos, dar los datos con los que manejamos o los datos que tenemos. Y respecto al tema de la sentencia, bueno, la sentencia es una sentencia contra la que cabe recurso de casación, una sentencia que estamos estudiando los servicios jurídicos y técnicos de la consejería, estudiando la idoneidad de presentar un recurso de casación. Es una sentencia que, en definitiva, lo que hace por parte de la sala, a la que respetamos, como no puede ser de otra manera, su criterio, y si es firme, finalmente, pues actuaremos en consecuencia. Al mismo, bueno, determina o entiende que hay una falta de proporción entre los representantes que hay en ese Consejo Asesor de Medio Ambiente, representantes que hay de las Administraciones Públicas, respecto a los representantes del ámbito de la sociedad civil, o lo que denomina la propia sentencia sociedad civil. Nosotros entendemos que el cupo de representaciones es adecuado, los distintos intereses en juego, no todo personal público que está en ese ámbito es un personal que es de la Junta de Castellón, que es de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente, y, por lo tanto, seguidista de lo que quisiera hacer la consejería, sino que hay personal público de varias Administraciones, de la Administración local, de la Administración General del Estado, de las universidades, científicos, y, en definitiva, dentro de la propia Junta de Castellón, no creen ustedes que los distintos sectores de la Administración tienen una comunidad, a veces, de opinión respecto a los temas. La Consejería de Agricultura y de Galadería, que está a mi lado, pues, bueno, también exige a la Consejería de Medio Ambiente determinadas actuaciones, pueden estar conformes. Eso es el Consejo Regional de Medio Ambiente, un consejo de asesoramiento, de dación de cuenta de todos los aspectos económicos, sociales y también medioambientales, pero no solo los medioambientales, también todos los que se concitan, y habíamos entendido que en esa configuración del consejo era adecuada. Trataremos de seguir defendiendo esa configuración, si finalmente se decide que hay elementos para recurrir ante el Tribunal Supremo, trataremos de convencer de que es adecuada, y si los jueces en sentencia firma determinan que no, nos adaptaremos a lo que ellos digan, desde luego. Sí, hablando de sentencias, hoy se ha conocido otra que reconoce el derecho de los médicos interinos a ser personal indefinido, no fijo del SACIL. No sé si han podido valorar la sentencia y, sobre todo, también el impacto que pueda tener, habiendo en cuenta que, por ejemplo, hay oposiciones en el sector. La sentencia se ajusta a 20 personas interinas, no es una sentencia generalista, por lo tanto, hay que tener en cuenta que es un caso concreto sobre el que se ha determinado esta sentencia, cada caso es diferente en función del tipo de contrato, del tipo de actividad. Son 20 interinos que perdieron su plaza porque fue ocupada por concurso, por personal titular. Por lo tanto, lógicamente, hubo una remoción de esos contratos porque lo ocuparon médicos titulares. Lógicamente, lo que se está haciendo desde los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad es estudiar la sentencia y ver las posibilidades que hay, y, en su caso, poderlo recurrir. Porque parece razonable que en un concurso en que un titular ocupa una plaza, si se remueve la plaza, pues a nosotros nos parece, conforme a la norma, que es lo razonable. En cualquier caso, insisto, es un tema puntual. Hay reclamaciones, ocasiones en este y en otros aspectos relacionados con la materia de la función pública y, en la mayor parte de las ocasiones, no prosperan. La Administración actúa de una forma seria y rigurosa en estos casos, pero, bueno, se estudiará la sentencia y se le dará respuesta por parte de la consejería. Respecto al tema de las elecciones a… Ah, Santero, ¿verdad? Sí, era sobre… Si no considera adecuado, entonces, el Consejo Asesor del Ministerio de Agricultura, en el que solamente la ministra es representante pública. Ya, bueno, en principio entendemos que no es comparable el sistema, porque, efectivamente, en el Consejo Asesor del Medio Ambiente, donde está la ministra y las secciones conservacionistas, pero luego hay conferencias sectoriales donde están las administraciones. Hay órganos, por lo tanto, donde están sectores conservacionistas solamente y hay órganos donde están las administraciones. El Consejo Regional del Medio Ambiente es un órgano global, donde están todos, porque entendemos que todos tienen que estar, todos tienen que participar, escucharse y colaborar, y, en ese sentido, entendemos que no es comparable, pero, insisto, que es nuestro criterio. Siempre hay un criterio superior, que es el de los jueces, y cuando sea firme nos acataremos al mismo, sin duda ninguna. Me refería al tema de las elecciones. ¿Hay algún tipo de recomendación que se pueda realizar desde la Junta, teniendo en cuenta que, además, hay un periodo muy amplio de votación anticipada? Y, por otro lado, el viernes salían a la calle, si no recuerdo mal, era por la alianza, tanto en Zamora, en Salamanca, como en Burgos, por el tema de la normativa de Purines. Y solicitaban ayuda a la Administración económica, porque la adecuación a la norma va a tener su poner desembolsos en las explotaciones. Yo no sé qué respuesta tiene la Junta. Bueno, recomendación de calma, lo único que se puede hacer. Realmente, lo que debemos es velar, porque todo el proceso sea absolutamente transparente, y en eso es en lo que estaremos especialmente vigilantes, desde la Junta de Castilla y León. Por acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias, se ha establecido un número muy amplio de mesas de votación para el día 11 y quince días antes se puede ir a votar a las unidades territoriales, a los obvios territoriales en todas las provincias. Por lo tanto, que el procedimiento se lleve de una forma transparente, de una forma limpia y de una forma tranquila, creo que es lo que procede en este momento y en este caso, conforme a la normativa. Y, por otro lado, en cuanto a la normativa de Purines, es una normativa nacional, un decreto al que tuvieron acceso todas las organizaciones profesionales agrarias. Me consta que no hubo ninguna alegación. Nosotros sí que planteamos alegaciones, fundamentalmente, además, pidiendo un periodo transitorio de adaptación, que será lo que intentaremos regular en este momento, una vez aprobada la normativa, que haya un periodo transitorio de adaptación, para que no suponga ningún coste ni ningún trastorno al sector. Insisto en que esto es en lo que estamos, lo estamos trabajando, lo estamos estudiando, teniendo en cuenta que hay que cumplirlo. Y si cumplimos la norma, podemos tener correcciones financieras muy importantes. Por lo tanto, lo importante es actuar cuando hay que actuar. En el momento en que se puedan plantear las alegaciones, nosotros lo planteamos y conseguimos este periodo de tránsito, intentaremos aplicarlo y, además, con todas las garantías, para evitar sanciones por parte de la Comisión Europea. Por lo tanto, estamos trabajando en ello para intentar beneficiar al sector en esta adaptación, que es norma y hay que cumplir. ¿Pinero público? ¿Pinero público? Vamos a ver. En este momento lo que hace falta es intentar que la norma tenga el plazo necesario de adaptación para que no genere problemas. Sobre la concentración parcelaria, he apuntado aquí que el objetivo para 2023 es alcanzar el 82% de la superficie que es posible concentrar. Me gustaría conocer el dato de qué porcentaje de la superficie de Castilla y León que es susceptible de concentrarse está ya concentrada. Sí, lo he comentado. En este momento es llegar hasta el 88%. La idea es el 82%, perdón, hasta el 82%. En este momento, le repito los datos, de las 9.422.200 hectáreas de superficie, 5.732.376 son concentrables. Se han finalizado procesos de concentración parcelaria en 4.235.585 hectáreas. Esos son los que están finalizados. Es decir, que se ha concentrado el 66,9 hasta este momento. La previsión es llegar al 82%. Me gustaría preguntar si en el Consejo de Gobierno se ha aludido o se ha hablado de la posible congelación de las entregas a cuenta y si hay inquietud por parte de la Junta de que ocurra eso. Les puedo dar luego los datos. La inquietud por parte de la Junta viene derivada de la falta de presupuestos generales del Estado. Lo que hace falta es que quien tiene que presentar los apoyos y prestar los apoyos para que se aprueben los presupuestos sean consecuentes con sus declaraciones y los apoyen para que no haya que congelar entregas a cuenta y se puedan aplicar todas las mejoras que prevé en los presupuestos del Estado en las comunidades autónomas, incluida ese incremento de financiación. Lo hemos venido diciendo desde el momento en que empezamos a trabajar con los presupuestos de la Junta de Castilla y León en base a datos sólidos, en base a datos claros y estables en los que se conocían ya las entregas a cuenta. Lógicamente, esto tiene que ser aprobado por las Cortes Generales, tiene que ser ley para que realmente se pueda aplicar en las comunidades autónomas esto y las mejoras que lleva aparejada la ley de presupuestos para 2018 que planteó el Gobierno del Partido Popular en Madrid. Si no se consiguen los apoyos para que se pueda aprobar la norma, ni está la financiación, ni estarán las mejoras personal en sanidad, en servicios sociales, en educación, las mejoras para los funcionarios. Bueno, pues todo esto, lógicamente, será responsabilidad de quien no apoye los presupuestos generales del Estado y no de quien no puede aplicarlo porque no tiene sus apoyos. ¿Se puede cifrar la cantidad entre 179 millones, que es lo que dice el PSOE? No. La diferencia está en las entregas a cuentas de un año y de otro, es evidente. No hemos hablado, Hacienda no ha hablado de una cifra todavía. Pero existe alguna preocupación, no sé si la consejera les ha… La consejera lo que planteó hace poco es que tiene esperanza en que salga el presupuesto y que lleguen las entregas a cuenta. Por lo tanto, nosotros trabajamos con la misma cifra y trabajamos con el presupuesto que está aprobado. Además, desde el día 1 de enero. Se están acumulando factores que frenan la aprobación del presupuesto estatal, la falta de gobierno en Cataluña, el apoyo del PNV y hay uno más, que es la exigencia que ha hecho Ciudadanos para que dimita a una senadora del Partido Popular. No sé en ese caso concreto, que es una de las últimas que ha surgido, si están de acuerdo en que esa circunstancia pueda continuar la aprobación del presupuesto. Nosotros no estamos en la negociación de los presupuestos del Estado. Lo que sí que sé es que hay un grupo que con su apoyo podría hacer que salieran los presupuestos que es el Partido Socialista, que es precisamente quien está criticando que en Castilla y León pueda haber problemas con el presupuesto. Por lo tanto, creo que lo que hace falta es que todos los partidos entren en la negociación razonable y no solo en la crítica, porque una vez que se impide que se haga una cosa no se puede venir aquí a criticar precisamente que no se consiga lo que se está bloqueando en otro sitio. Lo razonable es que se apoye y se negocie. Los partidos políticos en este momento más que nunca deben negociar y deben ser sensibles a las necesidades de los ciudadanos y no bloquear la actividad del Gobierno simplemente por cuestiones partidistas. Yo no estoy en esas negociaciones, no conozco los términos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.